Música Parte del éxito de una empresa consiste en adaptarse a las nuevas tecnologías para mejorar la productividad y esto pues forma parte de la vida cotidiana ya de muchas empresas para platicarnos un poquito de estas herramientas que se utilizan hoy en día tenemos al ingeniero Cosme Villaverde quien es Sales Manager de Jabra México a quien le agradezco su presencia Al contrario, gracias Nancy Ingeniero, platíquenos un poquito de los productos y servicios que ofrece Jabra Claro que sí, mira, somos una empresa danesa hay un concepto que a mí me gusta mucho que decimos el compromiso de Jabra es hacer que la vida suene mejor y eso tiene que ver porque somos una empresa que fabricamos dispositivos de audio básicamente todo lo que tiene que ver con diademas, auriculares y bocinas y nuestra visión básicamente es ofrecer soluciones inteligentes que transformen la vida a través del poder del audio y eso es básicamente nuestra razón de ser como empresa Platíquenos a todo el auditorio, ¿cómo contribuyen las oficinas móviles a evitar los ya clásicos distractores laborales? Mira, el tema de los distractores es básicamente un tema que afecta en las oficinas no inclusive en las móviles, en cualquier tipo de oficinas, las tradicionales hay muchos distractores que vamos viendo durante el día y pueden ser de los distractores que nos ocasionan las mismas personas nuestros colegas que de repente llegan y nos hacen alguna pregunta los distractores del ruido que es básicamente un distractor fundamental entonces hay muchas formas, los mismos distractores que nosotros ocasionamos cuando estamos haciendo una tarea, una labor entonces sí es importante el concepto de entender lo que son los distractores o las formas de distraer al empleado porque básicamente cuando entendemos esos factores es cuando nos enfocamos más en el tema de la productividad te comentaba por ejemplo, un factor puede ser si tú estás haciendo un trabajo, estás trabajando en una presentación y de repente te llega un correo electrónico tú mismo eres el factor de la distracción entonces no hay un entorno que te distraiga eres tú mismo el que estás haciendo entonces eso es más bien la disciplina que tú tienes como persona para poder enfocarte en una tarea y ser más productivo entonces hay muchos distractores pero nosotros particularmente nos enfocamos en lo que tiene que ver con los distractores de sonido, o sea con el ruido eso es básicamente el factor en donde nosotros estamos 100% metidos y es en donde nos enfocamos para que ayudar a las empresas nuestro día a día es ayudar en la transformación para que las empresas sean mucho más productivas a través de herramientas que en nuestro caso es evitar que el ruido afecte en la productividad de los empleados y eso es básicamente la razón de ser nosotros como empresa estos elementos de los que usted nos habla están ya muy relacionados con el término de comunicaciones unificadas nos podría explicar un poquito en qué consiste el tema de comunicaciones unificadas es 100% un tema empresarial y comunicaciones unificadas es una herramienta donde tú haces la concentración de los diferentes modos de comunicación y de colaboración en una sola interfase eso es básicamente la parte de comunicaciones unificadas y si es completamente relevante porque hoy por hoy por ejemplo lo que podemos ver es en esa concentración de comunicaciones unificadas es la evolución de lo que hacíamos antes nosotros nos comunicamos a través de un teléfono por ejemplo el correo lo mandamos por otra herramienta la colaboración o las videoconferencias eran por otra herramienta y hoy por hoy básicamente en una sola herramienta tú tienes la forma de poder comunicarte y colaborar desde una interfase eso es básicamente el concepto de comunicaciones unificadas y si es relevante porque realmente esto viene a cambiar desde prácticamente desde el uso del internet cuando viene la parte de la invención del internet fue donde transformó todo porque las empresas lo que hacían era darle la posibilidad a los empleados de que pudieran hacer todo tipo de trabajo desde cualquier lugar eso el internet es lo que te permite hacer que yo pueda trabajar desde mi casa desde un café, desde una oficina desde una mesa en el aeropuerto en donde me encuentre básicamente yo debería tener la capacidad de poder seguir colaborando seguir comunicándome con mis colegas con los proveedores, con los clientes de la misma manera que lo hago estando en un espacio físico que me ofrece la empresa para poder trabajar y eso creo que también es un factor importante porque hoy por hoy el tema de comunicaciones unificadas tiene mucho que ver con lo que hacías tú las oficinas móviles las oficinas móviles es una evolución de lo que era una oficina tradicional una oficina o el espacio de trabajo yo por ahí leyendo algunos artículos veía que el concepto de oficina abierta es un concepto que viene desde el antiguo Egipto con los escribanos que ellos también se juntaban tenían espacios para colaborar tenían espacios para comer el primer banco central europeo por ahí de 1736 abrió las puertas con el mismo concepto una oficina abierta son conceptos que han venido evolucionando para colaborar y comunicarse pero el parteaguas principal fue cuando viene primeramente la electricidad y posteriormente la parte de internet que eso hace que ahora sigamos colaborando sigamos comunicándonos de una manera muy diferente que es en cualquier lugar en cualquier momento y hay herramientas para que las personas puedan ser mucho más productivas usando las herramientas de comunicaciones unificadas ¿por qué es importante invertir en este tipo de tecnología? bueno principalmente porque las empresas su razón de ser es ser rentables entonces ellos tienen que buscar cómo están constantemente innovando para poder seguir siendo mucho más rentables y la rentabilidad viene con la parte de productividad productividad no es más que una métrica para ver si realmente eres una empresa rentable si eres una empresa productiva una empresa exitosa entonces el tema productividad es justamente lo que te da es esa métrica para saber si tu rumbo es el rumbo correcto y para nosotros es bien importante porque no nomás es el tema de ofrecer una solución nosotros decimos bueno para nosotros ayudar a los empleados a ser mucho más productivos tenemos que quitarle todos los distractores el distractor es una parte importante nosotros decimos el 46% de los impactos negativos de la productividad vienen por el ruido otros podrían ser por la cantidad de correo podría ser por el clima podría ser por las interrupciones de mis compañeros entonces eso es bien importante y nosotros nos enfocamos en esa parte del ruido cómo afecta a la productividad del empleo entonces tú me podrías decir pero el ruido hay en todas partes o sea cómo podría yo saber si el ruido me está afectando o no y ahí lo que nosotros hacemos es entender un poquito el comportamiento de cómo las personas al momento de estar trabajando se podrían ver impactados por la parte del ruido y encontramos cosas bien interesantes como que el ruido te altera tu ritmo cardíaco o sea tu estado de ánimo también te lo podría cambiar simplemente por una distracción o por un ruido que no estabas tú esperando eso hace que tú puedas inclusive hasta desenfocarte no estamos al menos como como humanos se está trabajando en dos tipos de conversaciones y eso hace que pierdas un ancho de banda por estar expuesto a las distracciones eso hace que nos enfoquemos mucho y que le pongamos particular atención al tema del ruido o sea que no se vea como una distracción sino que lo podamos controlar de cierta medida que nos permita seguir siendo nuestro trabajo que estemos enfocados en ese momento Ingeniero ya nos habla de todos estos beneficios que hay para las empresas con estas herramientas pero ¿cuáles son las tendencias de las oficinas móviles? Mira las tendencias yo lo veo en dos partes una es el espacio físico de las empresas lo comentaba al principio las empresas lo que buscan es reducir costos y una forma de reducir costos es buscar menos espacio para los empleados antes a lo mejor una empresa de 100 empleados a lo mejor no sé voy a hablar al aire 200 metros no 200 metros de construcción hoy por lo que hacen es para bajar costos empiezan a reducir los espacios el problema es que mientras más reduce los espacios y la tendencia sigue si por ejemplo en 1950 las personas tenían un espacio de 50 metros cuadrados por persona en 2015 a lo mejor eran 20 metros cuadrados y en el 2020 van a ser 10 metros cuadrados y la tendencia es que sigan reduciendo obviamente no van a desaparecer pero el punto es que la tendencia es esa el espacio tiende a reducirse por un tema de costos pero también lo que nosotros hacemos es mucho énfasis en comunicarles a las empresas que no nomás es el tema de bajar costos reduciendo el espacio porque qué pasa cuando yo reduzco el espacio y tengo en esta área tengo a 5 personas el hecho de que estemos trabajando más cerca estamos más expuestos al ruido el simple hecho de que un colega abre una papita abre una bolsa de papitas ese ruido es un distractor la persona que está hablando atrás de mí que habla muy fuerte que suelta la carcajada cuando está trabajando eso hace que mi labor también se vea perjudicada por un distractor entonces hay muchos elementos que hacen que cuando tú estás más cerca abarrotas a los empleados la calidad laboral del empleado se ve afectada se ve afectada por todos esos temas de distractores entonces no es un tema nada más de bajar el costo de la renta sino que hay que ver cuál es el impacto el hecho de tener a las personas trabajando muy cerca cuando van a ser sin duda afectadas por el tema de los distractores como el ruido particularmente habrá muchos otros pero nosotros básicamente nos enfocamos en el tema del distractor del ruido ¿y cuál diría que son los retos? mira los principales retos es lo que comentabas tú el tema de comunicaciones unificadas para nosotros el principal reto es la adopción que toma el mercado el ritmo de adopción que toma el mercado con las comunicaciones unificadas porque nosotros somos la cerecita el pastel de las comunicaciones unificadas realmente hacemos la diferencia cuando tú tienes esas herramientas de comunicación y colaboración cuando los vives a través de las herramientas de auriculares es completamente diferente entonces el principal reto es que nosotros logremos junto con el resto de las empresas del sector que la aceleración de comunicaciones unificadas o la adopción sea mucho más rápida para que de esa manera nosotros podamos tener también esa particular participación y que la experiencia de los usuarios sea mucho mejor en el momento que están colaborando que están comunicándose creo que eso es fundamental un tema también que me parece muy relevante es hacia dónde va hacia dónde va la industria no nomás lo comentamos al principio no nomás es el tema de reducción del espacio hoy por hoy en las empresas lo que están haciendo es crear ambientes de trabajo en base a la tarea o sea en lugar de poner un espacio físico lo que se hace es si tú vas a trabajar ocho horas diarias esas ocho horas diarias vas a tener diferentes tipos de trabajo unos son de colaboración unos son de comunicación unos son de concentración unos son de colaboración o de comunicación perdón entonces básicamente lo que tú tienes que hacer es que esas áreas de trabajo tienen que estar hechos en base al tipo de enfoque que tú tengas si es una tarea de colaboración lo que tienes que hacer es una sala de juntas en donde tú permitas que las mismas personas puedan participar que esa información tú la puedas transformar en conocimiento si es una tarea en donde tú te tienes que concentrar pues tienes que darle el espacio en donde la persona puede estar metida 100% en su tarea y que evite los distractores a lo mejor es un espacio muy reducido pero de una oficina tipo privada entonces eso es lo que se tiene que ver aislar por ejemplo los distractores que se pueden hacer tú puedes hacer por ejemplo que la cocina que la parte de las máquinas de los refrigeradores estén en cierta manera lo más aislado posible de las áreas de trabajo de las personas ¿para qué? para evitar ese tipo de distracciones cuando la gente va a las cafeterías o al comedor pues eso incita a la plática incita a la conversación y eso tú tienes que hacer que eso no te afecte en tu labor por eso tenemos que hacer los que sean espacios específicamente para la tarea y justamente dices tú bueno pero hacer ese tipo de adecuación de las empresas es costoso sin duda es costoso pero justamente es donde hace mucho sentido y habrá porque lo que hacemos es en lugar de hacer toda esa inversión de esos espacios y lo que te doy es con un dispositivo envuelvo todo ese tipo de necesidades la parte de la concentración de la comunicación de la comunicación y de la concentración lo hago a través de un dispositivo el dispositivo básicamente yo un ejemplo que pongo regularmente platicando con clientes si tú tienes un espacio abierto de oficinas y todas las personas son 50 personas y tú quieres ver quién está ocupado levantas la vista y tú vas a ver cuántas personas están en el auricular y eso tú de las 50 20 están hablando por teléfono eso nosotros lo podemos simular con las diademas si yo les quito el teléfono tú me puedes decir cómo voy a saber yo que de esas 50 personas 20 están hablando por teléfono tenemos un concepto que se llama el de BC Light y el BC Light que es la luz ocupada lo que me hace es eso o sea el dispositivo está conectado a través de las comunicaciones unificadas para que cada vez que yo hago una llamada el dispositivo se prende un foquito rojo y ese foquito rojo lo que le está diciendo al resto de mis compañeros o al resto de las personas que están en mi entorno es de que estoy ocupado de la misma manera en la que yo estoy con un auricular y una persona difícilmente me va a interrumpir el auricular hace exactamente lo mismo pero estamos en un entorno donde estamos inculcando una cultura de uso de celulares para que la gente vea cuando yo tengo el foquito rojo estoy ocupado entonces vas a evitar que una persona llegue y te diga oye Cosme que lo vas a comer entonces ese tipo de cosas lo hacemos simulando lo mismo que pasa pero entendiendo completamente el entorno productivo de las personas y eso hace que un dispositivo sea realmente rentable cuando tú haces la inversión del dispositivo a cambio de hacer todo el blindaje de la oficina para evitar los ruidos o inversiones mucho más específicas de las salas de colaboración o salas de conversación salas de concentración eso lo podemos simular con las mismas diademas que es relativamente una inversión pequeña pero te va a cambiar completamente el resultado en la productividad de la empresa que es lo que están buscando hoy en día las empresas pues muchísimas gracias al ingeniero Cosme Villaverde quien es sales manager de Yabra México y quien agradecemos este tiempo de entrevista muchas gracias 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 ¡Gracias!